El Ayuntamiento de Huelva presenta la programación trimestral del Área de Igualdad... ...con 10 eventos, cuyo epicentro es el 25 de noviembre... ...Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 24 y 25 de octubre hay dos programaciones del Teatro Poncia... ...que como sabéis, es una de las actuaciones teatrales más importantes... ...que hay ahora mismo en España, que interpreta Lolita Flores... ...que está triunfando por todos los rincones... ...que nosotros, como os digo, traemos esos dos días. 24 y 25 de octubre. Uno de los eventos más importantes del programa de actividades es el Cineforum. Y nos gustaría también destacar el Cineforum. Cineforum vamos a tener tres actividades, una en octubre, otra en noviembre... ...y otra en diciembre, porque el Cineforum siempre ha sido asegurado, lleno, seguro. Dentro de las actividades que organiza el Ayuntamiento de Huelva... ...en torno al 25 de noviembre, hay que destacar los talleres... ...de sensibilización y educación en igualdad, corresponsabilidad... ...y prevención de la violencia de género. ...la corresponsabilidad, la igualdad, la prevención de la violencia... ...que es lo que hemos hecho por otra parte siempre, es decir, que... ...lo que venimos haciendo en igualdad, lo venimos haciendo desde hace mucho... ...y siempre tiene muy buena acogida. ...estas actividades están destinadas tanto a hombres como a mujeres. ...invitamos a la población, ¿vale?, en la población hablamos de hombres y de mujeres... ...¿vale?, entonces si es verdad que los hombres participan menos... ...en este tipo de actividades que nosotros proponemos. En septiembre ya comenzaron estas actividades con la convocatoria ordinaria... ...del Consejo Local de la Mujer y finalizarán el miércoles 11 de diciembre... ...con uno de los Cineforums.